¿Cómo están? Continuamos con el video de la flor de campo que les estuve explicando en el video anterior. Ahora aquí les voy a explicar cómo podemos hacer una hoja sencilla para nuestra labor. Voy a ocupar estos colores que es verde diciembre de la marca Terzacolor, verde manzana de Terzacolor, verde country, acrilex, blanco, acrilex y amarillo limón Terzacolor. Bien, miren, voy a comenzar con el verde diciembre partiendo del centro de mi hoja, dando pinceladas sueltas hacia arriba. Muchas veces las alumnas se complican un poquito la hoja. Yo les sugiero que antes de empezar a trabajar con hojas, estudien bien la estructura. Aquí miren, del centro parto hacia arriba, voy a recargar mi área de luz, de sombra, perdón. La mitad de mi hoja es sombra, con verde diciembre. Completo la otra mitad con verde manzana. En húmedo, sin dejar que seque nuestra labor, para que se mezclen muy bien. Aquí se van integrando los colores. Ahí está, ya tenemos la mitad de mi hoja. Ahora voy a hacer la otra mitad. Voy a tomar verde country. Y ya no lo voy a poner oscuro. Vamos a poner un verde distinto al que estábamos ocupando, para que tenga un reflejo un poco azulado. Que sería un reflejo fresco. Y empezamos a dar pinceladas. Si se fijan, yo abro mi pincelada ancha hacia arriba. Y voy estirando mi pincelada hacia arriba. Siempre llevándola hacia arriba. La que es del centro hacia afuera. Los centros van hacia arriba, hacia arriba. Si, no van así. Acostadas no van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahora, la punta, voy a regresar con un verde diciembre. Fíjense, de afuera hacia adentro es punta, adentro. Punta, adentro. Y de la punta, voy completando. Vamos completando, punta, adentro. Punta, adentro. Ahí está. Ahí prácticamente ya tenemos una hoja lista.